El comentario, el análisis de la semana con Adolfo Pons. ¿Cómo estás, Fito? Buenas tardes. Arnoldo, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa. Fíjate que preocupado por lo que está pasando en el tema de las denuncias, de hostigamiento sexual en contra, lógicamente, de empleadas o de alumnas que no tienen respuesta, no tienen eco, donde deberían de tenerlo. Lo tienen en la sociedad y tienen grupos de apoyo de diferentes actores que están manifestándose a favor y condenando los hechos, pero nos damos cuenta que las autoridades educativas, las autoridades de gobierno responsables de impartición de justicia, no acusan las demandas, no acusan los mensajes, no se manifiestan, no están actuando y eso puede traer consecuencias serias porque no sabemos realmente la magnitud de este delito, de esta incidencia de mal comportamiento que se está viviendo en el Estado, que muchas mujeres por cuestiones naturales se callan, pero que está ahí porque nos damos cuenta y ha habido gente valiente la cual hay que reconocerle, que levantan la voz, acusan, pero no existe esa impartición de justicia y por lo tanto muchas otras deben de estar calladas ante esta situación de ver para qué hablo si no va a pasar absolutamente nada. A ver, nada más precisando, ya hubo una respuesta importante de la propia Universidad de Guanajuato a través del rector Guerrero Agripino y es esta decisión de que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General de la propia Universidad intervenga y vea los casos. Creo que ahí por lo menos y después de una semana de que esta noticia se dio a conocer, hubo una primera canalización. Lo lamentable es, ¿por qué empezar a pasar tanto tiempo? ¿Por qué tanta presión? ¿Por qué llegar a tanto cuando debería de ser prácticamente estropezo y oficio y ipsofacto, levantar, estudiar, investigar para poder, en particular, analizar sobre todo? Y la otra, ¿le corresponde realmente adentro de la universidad su investigación propia? Pues estamos viendo un delito que no va a pasar a castigarse como tal porque no tienen parte de las autoridades y las autoridades no van a actuar. O sea, ahí es donde tenemos que nosotros medir. Qué bueno que acusó el castigo, qué bueno que hizo eco. Pero la pregunta es, ¿va a haber justicia para estas mujeres? Mira, el mismo hecho de la denuncia y el eco que recibió, yo creo que ya colocó el tema en una situación donde no hay marcha atrás en cuanto a visibilizar el problema. Y ya la institución también lo obliga a dar pasos que los había iniciado producto del primer caso que se hizo público y mediático, que fue el caso Cala en 2015, donde tímidamente se lanzaron algunas iniciativas para salir del paso, un protocolo que hoy hace crisis porque es un protocolo que no se está aplicando, quizás por su falta de pertinencia o quizás por la falta de voluntad. Y esta oficina de un género que pues tiene recursos limitados para hacerse cargo del problema en una universidad con más de 40 mil estudiantes, bueno, y además profesoras y profesores, etc. Yo creo que vamos en una ruta de no retorno en ese tema que costará trabajo por muchas resistencias. Pero a mí, a ver, lo que sí es condenable, efectivamente el caso Cala fue una voz leve que por ahí salió medio hizo algo, ¿no? Ahorita estamos hablando ya de acumulados de 17. Bueno, y quizás en el caso Cala todavía más destacable el valor de la víctima, porque esta víctima fue a todas las instancias, fue a Derechos Humanos, al Ministerio Público, de otro estado, de Aguascalientes, además en un proceso donde fue re-victimizada varias veces, ¿no? Y lo preocupante, Arnaldo, es que a pesar de que eso sucedió, no hubo nada o no se notó nada de cambios en protocolos ni cambios de acción. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que a la hora que saltan estas primeras 17 alumnas maestras en la denuncia, nos dimos cuenta que la misma universidad tarde en actuar y tarde y... Bueno, nos dimos cuenta de que la oficina de Eugenero se encontraba en un proceso de transición, que se había ido el titular, que había una nueva, que no se había comunicado esto de forma oficial ni a la comunidad universitaria ni a la sociedad. Bueno, pues sí, sí es un tema que sí está relegado o ha estado relegado. Y no solo en la universidad, me imagino, en el propio gobierno muy fácilmente se obtienen certificaciones de entidades libres de violencia de género o amigables, etcétera, pero en la práctica siguen ocurriendo muchas agresiones internas, mucha discriminación, relegamiento, ¿no? Y sobre todo sin cambios de protocolos para actuar y para reaccionar, cuando ya debería de existir. Es más, hubo incidente, ok, vamos a cambiar el protocolo de actuación, de respuesta y todo, y nos damos cuenta que no. O sea, fue, bueno, sí, vamos a certificar y cambio de violencia, pero no existe ese cambio de protocolo, ese cambio de política ni adecuación de procedimientos para poder atender lo que esté sucediendo o salte nuevamente y sea de inmediato para que no cause el daño que está causando. Pero fíjate, fíjatecito, el tema ocurrido en la Universidad de Guanajuato propició que, por ejemplo, el caso que surge en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato se resuelva con una rapidez asombrosa, que renuncie el presunto agresor, que se visibilice el hecho y que la víctima también reciba respaldo, sea protegida de alguna manera también, ¿no? Bueno, digo, yo creo que no hubiera pasado así si no está el previo, el antecedente de la Universidad de Guanajuato, que metió mucha presión mediática. Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Los cambios de procedimientos, de protocolos, de acciones, de reacciones, que no están en una institución, sí los vemos en otra. ¿Y cómo está sucediendo? Y así, ojalá, los demás instituciones estén atentos, porque estas lamentables situaciones hoy, sobre todo hechos con presunción delictuosa, bueno, pueden saltar en cualquier institución y ojalá y veamos que esas instituciones están creyendo y están sobre todo no tanto con la previsión, que eso supongo yo que lo hacen continuamente, sino con la respuesta adecuada y canalizando los esfuerzos cuando surja la denuncia inmediato, ¿no? Es una lucha cultural, no solamente legal, viene de otras, en otros espacios públicos, lo que pasó a nivel mundial con el tema del acoso en la industria del cine y en los espectáculos. Yo creo que hay que seguir caminando mucho en este sentido. Incluso nosotros, como género masculino, también ser muy conscientes de la situación, Fito. Se habla mucho de reconstruir o de construir la masculinidad, ¿no? Es correcto. Es correcto. Creo que debemos de reconstruirla, como bien dices, o rediseñarla y sobre todo aceptar ciertas condicionantes y participación de la mujer en los niveles que nos creen de ser. O sea, esa es parte fundamental. Pero, bueno, vamos a ver, es lamentable lo que está sucediendo. Esperemos pronta reacción de las instituciones en los, ojalá, muy pocos casos que se den en un futuro próximo o mediano o lejano, pero sobre todo que aprendamos y que las instituciones acusen el mensaje de la reacción de la Auditoría Superior del Estado y de lo que sucedió malamente en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Muy bien. Rápidamente, ¿cómo viste la demanda que presentamos a la Auditoría Superior para que investiguen a Enrique Avilés, vocero de Miguel Márquez, Fito? Mira, este tema realmente, digo, es preocupante. que no es posible que existan discrecionalidad en gastos de publicidad y de promoción y un presupuesto público totalmente oscuro y totalmente sin ninguna lógica, ¿no? O sea, debe de haber un mecanismo, debe de existir una, llamémosle, una política, una tabla de cálculos en relación a participación, ratings y todo lo demás y contra la inversión. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta que hay 25 páginas web que tienen dos o tres visitas con inversiones de publicidad impresionantes en relación en relación a otros medios serios noticiosos que no tienen publicidad, ¿no? Y sobre todo que estamos expensas a la discrecionalidad de una persona y eso te lleva a estar prácticamente en el filo de la navaja sobre lo que es callar y pretender marcar líneas editoriales y pretender marcar sobre todo tendencias y caer a lo que López Portillo decía, ¿no? En aquel entonces no le voy a pagar para que me peguen. Entonces creo que muy delicado el tema debe de actuar el poder legislativo al respecto y sobre todo normar porque al final de cuentas son recursos públicos. Así es. Fito, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes y nos escuchamos pronto. Saludos. Te leemos también en Zona Franca. Gracias. Con gusto.